Es un mega tema electoral y me pregunto cómo están evaluando ustedes el shift que hubo, o sea, el cambio entre la cuestión moral de Horacio Carte, significativamente corrupto, a transformación educativa. ¿Cómo les afecta? ¿Qué aprovechamiento pueden hacer si lo hacen? Obviamente es un tema, siempre es un tema de campaña. Me tocó en los procesos anteriores también participar en gran parte de las campañas y bueno, ahora como precandidato a presidente. El tema de la defensa de la vida y la familia ha sido un compromiso público de nuestro actual presidente Mario Aldo Benítez y lo sigue teniendo como un principio básico, él no va a cambiar de postura y obviamente mi trayectoria de vida, Enrique, es claramente en esa línea, o sea, desde que me formé, desde que me conozco, soy una persona que fui formado con esos principios, con esos valores, fui formado en esa línea cuando me tocó administrar un canal de televisión, el canal de la familia, Red Guaraní. Cuando fui senador propuse precisamente el establecimiento, el Día Nacional de la Familia, que fue un proyecto que junto con otros senadores impulsé desde el Senado y bueno, es un eje que a mí me parece muy importante y cuando yo hablo con la gente, acto por acto, lugar por lugar, es un tema sensible que la gente lo tiene hiper, mega instalado y que el paraguayo quiere que se defienda los valores tradicionales de nuestra forma de entender lo que es la vida y la familia. Y en esa línea estamos 100% de acuerdo. Coincido contigo que nuestros adversarios seguramente han utilizado para desviar la atención de lo que es el significativamente corrupto tratar de instalar el debate mediático y también con la ciudadanía de esa forma, siendo que el tema no es algo que nos encuentra enfrentados en ese sentido. Nosotros tenemos un modelo de propuesta política que defiende la vida y la familia. ¡Gracias!